La Semana Santa arranca con ganas pronósticos de tiempo y de ganas de salir a acompañar a todas las procesiones que van a estar en la calle todos estos días. Nazarenos, capataces, cofrades, costaleros, mantillas y muchos más que hacen posible el lucimiento perfecto de los pasos. Ya tienen al tiempo descontando para salir con sus estaciones de penitencia. En este reportaje hoy nos hemos centrado en las mantillas. El origen de las mantillas se pierde en el tiempo, las de más calidad eran elaboradas a mano y dado su costosísimo valor formaban parte del codiciado ajuar de las damas de la burguesía y de su herencia. La tradición hacía que fueran pasadas de madre a hija y las dos que les vamos a presentar, Amparo la madre y Marta la hija, están llenas de tradiciones vividas desde la fe y de las convicciones más profundas. Queríamos ver cómo era hacerse un peinado acorde, un maquillaje que fuera de la mano y la colocación de la apreciada mantilla. Y nos fuimos a un centro donde te resumen todo eso y más, Bione y Barrera Peluquero. Primero tocó el torno del maquillaje de la mano de Jorge Arrizabalaga. Un maquillaje que tiene que ser discreto pero sin perder las tendencias que se llevan esta temporada que acabamos de estrenar. Bueno, pues efectivamente estamos realizando un maquillaje a Marta para Semana Santa con mantilla y bueno, aunque antes la gente para Semana Santa no se maquillaba, la tendencia tenemos que seguir. Entonces, este año está de moda todo lo brillante y respetando un poco lo que es la historia de toda la Semana Santa se puede hacer un maquillaje muy suavecito pero todo con toques brillantes. De lo que sí es verdad, por ejemplo, el caso de Marta es una chica guapísima, le hace falta muy poco, simplemente le hemos dado un toque de brillo en la cara y de acuerdo a la vestida negra darle un poco de luz con el tema labio, etc. Bueno, eso es como las novias, como cualquier maquillaje que realizamos. Es verdad que en Semana Santa se pasan muchas horas en la calle, simplemente después de realizar el maquillaje se le pone un fijador y bueno, al utilizar productos muy buenos de buena calidad no hay problema. Es verdad que ella necesita muy poco maquillaje. De todas maneras, en el caso, a mí me encanta trabajar con las pieles más maduras porque son más agradecidas. Maquillar hasta niñas no tienen ningún misterio porque por ellas mismas brillan. Entonces, a mí me encanta maquillar a personas más adultas y creo que en ellas se refleja mejor lo que es el maquillaje. Aparte que es cierto que viven la Semana Santa de otra manera. Por supuesto, el estilo está muy marcado, simplemente como te he comentado, Ana, anteriormente, darle un poco de luz, que sea un maquillaje, efectivamente, que se pueda utilizar tanto de día como de noche, ya que pasan muchas horas en la calle y ya está ningún misterio. Este año realzar un poco el brillo porque es la tendencia de moda y nada más. Efectivamente, todos los productos que hemos utilizado hoy son waterproof y resistentes. Pillo el caso de Marta y bueno, siempre es un placer ayudar a que la imagen de Semana Santa sea un poco más homogénea y divertida. Después, y dejando para el final el último toque, llegó Diony Barrera para darle forma a unos recogidos distintos, pero igual de elegante. Sí, estamos haciendo un recogido para la mantilla y estamos ya colocando las cosas para poder agarrar bien la mantilla de manera que favorezca. Tenemos que hacer un recogido que sea bajo, porque con un moño alto sería mucho más difícil, más complicado. Normalmente para la mantilla siempre se hace un moño bajo, más favorecedor. Tenemos que tener muy en cuenta la zona de delante, que es la que se ve tras la mantilla, después de la mantilla. Entonces, es la que tenemos que favorecer más a la cara. Ahora vamos trabajando en el cabello, buscando un pelo que tenga textura para que agarre bien la mantilla. Y también que la favorezca, que es la más importante. Bueno, lo que tiene que testar es bien agarrado, o sea, que tenga buena textura para agarrar bien la peina. No es como un moño de boda, que a lo mejor va más suelto. Este tiene que ser más crepado, para que la mantilla tenga sujeción, porque me parece muy mal cuando la mantilla va moviéndose. Tiene que dar seguridad a la mantilla, entonces hay que llevarla muy bien agarrada, muy bien sujeta. Y la parte de delante que quede bonita, con volumen, muy adaptada a la cara. Y que la lleve cómoda, que tampoco la lleve una tensión ahí, que es de dolor de cabeza. Vamos a ir a realizar el recogido ahora. Vamos a hacer un moño bajito, dándole volumen. También procurar que se le vea el cabello por delante, para que no se vea desprotegida de cabello. La mantilla me gusta mucho con el pelo, como lo tiene ella, rubito, porque da mucha luz a la cara. Ahora, si lleva la mantilla negra, pues le va a dar mucho más luz a la cara, un cabello así, doradito. Bueno, la moda está en todos los sitios, está en el traje de flamenca, en las novias, en todo. Siempre el toquecito, siempre. O sea, en la actualidad, lo que nos hace, por vernos más actuales. Tuve una foto, a lo mejor, de una persona en mantilla de hace 10, 15 años, y se nota la diferencia de una mujer en mantilla ahora. O sea, que siempre hay ese toque que nos diferencia, que se lo vamos dando. Cuando, sin darnos cuenta, le vamos dando el toque de actualidad, ¿vale? Vamos a parar un poquito, adelanto el moño, ¿vale? Déjame... Después, y dejando para el final el último toque, llegó Dion y Barrera para darle forma a unos recogidos distintos, pero igual de elegante. Que dure, que la mantilla se mantenga derecha, la peina, que esté favorecida, que la parte de delante es muy importante a la hora del recogido, que sepamos mantener el estilo de la persona, la calidad de la persona, su aire, su personalidad. Hay que preparar el cabello siempre, hidratarlo, tenerlo siempre muy bien cuidado, porque es muy importante llevar un pelo bien cuidado. Bien, yo siempre digo que llevar un pelo con un buen shampoo, una buena hidratación, es muy importante para tener un pelo brillante, sano. También poner un producto que dé textura al cabello para darle cuerpo, porque vamos a tener que poner la peina y la mantilla. No podemos tener el cabello con un tacto muy suave, porque todo se nos escurriría mucho, se resbalaría. Entonces tenemos que darle al cabello una textura y que tenga cuerpo, y poniéndonos al día, que eso es lo que nos da las ganas de trabajar. Y lo que estábamos hablando antes, que siempre hay algo nuevo, que siempre va cambiando, que tenemos que estar actualizados, que es lo que nos hace motivarnos en un día a día. Las tendencias, la moda, todo va cambiando mucho. Vamos adaptando los peinados de moda. Por una chica joven así, pues vamos metiendo el cabello ondulado, que se está llevando mucho, pues lo adaptamos, lo hacemos en recogido y lo adaptamos para la mantilla. Vamos buscando que ella se vaya viendo guapa, que se vaya viendo como es ella, que no se vea exactamente, que se sienta segura, siempre. Es muy importante el peinado y muy importante el maquillaje, siempre. El maquillaje es súper importante también, porque para las fotos, llevar un maquillaje son horas de estar ahí y un maquillaje bien aplicado, pues siempre te va a dejar una piel mejor preparada, sin brillo, o con un brillo que tenga que llevar, porque la piel tampoco mate, tampoco es bonita. Hay que conseguir ese equilibrio entre el brillo y lo mate, que sea una piel jugosa, bien cuidada, bien tratada, pues igual pasa con el pelo. Tenemos que conseguir un pelo brillante, bonito, no muy rígido, no que se note con mucha laca, que se note muy empastado, sino que sea un pelo suelto, siempre manteniendo ese aire juvenil y actual de una chica joven, como así ya. Y un pelo con movimiento, que no se vea el pelo muy estático. Es importante que el pelo tenga movimiento, que el pelo no se vea ahí forzado ni tenso. Eso es lo que hay que conseguir. Y luego también que le dure, que no sea un peinado que va a tener batalla, que no sea un peinado que en el momento que deje un va y ven el pelo se caiga, sino que hay que conseguir ese, ahí está el peluquero, ¿no? Por eso es recomendable ir a una peluquería, porque te va a hacer ese tipo de recogido que a la vez, aunque se vea suelto, pero va a ser resistente. Cada horquilla tiene su sitio, cada mechón el suyo, nada se deja al azar. Todo está bien peinado y bien recogido, justo como tiene que estar para el momento de colocar la peineta, que esté cómoda y segura, y después la mantilla. Vamos a agarrar aquí un poquito para que se nos siga manteniendo el volumen de la colonia, que es muy importante, para que ya no se vea aplastada por delante, no se le quede el cabello muy, sino que le quede volumen, volumen natural, ¿veis? Seguimos manteniendo lo que es la línea del peinado, lo que hablábamos antes, que se le vea el pelo por delante, para que se vea favorecida. También, quien quiera también lo puede llevar suelto el cabello, pero bueno, yo a mí me gusta más la peina con... ...lllevando bien preparar el cabello para... ...vamos a poner la mantilla, buscamos el al y el revés. ¿Está bien? Ya el gusto de cada persona, si le gusta más rizadita, más lisa... ...vamos rizando, vamos cogiendo, midiendo... ...vamos cogiendo por detrás. ...importante que la mantilla no se nos mueva, muy guapa. Muy elegante. Mientras Diony termina de pasar el peine por penúltima vez... ...Jorge da el último toque al maquillaje... ...el resultado, como pueden ver, espectacular, sobrio y elegantísimo... ...como tiene que ser en una tradición así. Las mantillas las peinas de herencia familiar... ...custodiadas con cariño y mucho celo... ...los adornos, que las han puesto más bellas, broches y pendientes... ...del padre de Amparo y cada uno, con su historia particular. Gracias, muchas gracias por haberos traído... ...todo vuestro ajuar. A la hora de despedirnos nos quedamos con la imagen... ...de nuestras modelos particulares, ya arregladas... ...mientras Dion iniciaba el ceremonial perfecto... ...para lograr el efecto ideal de la mantilla. ¿Con cuál momento se quedan? Con todo, lo sabíamos. Muchas gracias a todos por la colaboración... ...y por habernos dejado aprender un poco más de tradiciones... ...y los que la hacen posible.